¡Hola a todos! ¿Cómo están? La película de hoy es La Llegada. Y sí, apenas viene llegando esta reseña al canal. Es dirigida por Denis Villanueva, quien es conocido por haber dirigido Sicario o Prisoners. Y es protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner y Forrest Whitaker. La cinta trata sobre que un día a otro aparecen 12 naves alienígenas esparcidas por todo el mundo. Pero estas naves solo están ahí, no hacen nada. Lois Banks, quien es interpretada por Amy Adams, es la experta lingüística más reconocida que hay en el momento. Por lo que es reclutada por el gobierno estadounidense para que intente comunicarse con estos alienígenas y saber por qué están ahí. ¿Qué es lo que quieren? Bien, entonces el filme se enfoca en que están intentando comunicarse con los alienígenas al mismo tiempo que todos los gobiernos del mundo empiezan a entrar en pánico. Disculpen que se me haya pasado esta película, pero yo les dije que haría un review de todas las cintas que están nominadas al Oscar. Así que, ¡vamos a empezar! Dentro de lo bueno, la cinta es una novedad en cuestión de invasión extraterrestre. Estamos acostumbrados a ver películas de grandes presupuestos donde hay disparos y bombardeos de todos lados y tenemos la preocupación de que maten a nuestro protagonista y todo eso. Pero aquí es un suspenso en lo más básico. ¿Qué hacen ellos en la tierra? ¿Son buenos? ¿Son malos? Y eso es lo que te mantiene alerta. ¿La fotografía? Esta película es absolutamente impresionante en cuestión visual. Se ve muy, pero muy bien. Podrías ver la película sin sonido y aún así quedarte con la boca abierta. Amy Adams. Creo que esta fue su mejor interpretación del año. En esta cinta sí destaca, no como en animales nocturnos que, bueno, ella no tiene la culpa, no tenía la historia más interesante. Pero aquí prácticamente ella lleva todo el peso de la película, representando un personaje muy interesante que se mantiene así de principio a fin. ¿El personaje de Jeremy Renner? Está bien, no se siente como si ayudara mucho en cuestión de intentar de comunicarse con los aliens, pero ayuda a aliviar de vez en cuando un poco la tensión y nos entrega momentos agradables. El guión está escrito de manera muy inteligente, no puedo entrar en detalles en ese aspecto, pero es ese tipo de películas que la segunda vez que las miras puedes verlas de manera distinta, y creo que eso es brillante. El suspenso. Hay escenas que me tenían casi conteniendo la respiración por la urgencia de la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Este es un punto bueno y uno malo. La primera impresión que tuve de la película es que tenía un inicio lento, pero después de que mi hermano me regañara y que la viera otra vez, me di cuenta que estaba equivocada. La película comienza casi de inmediato con su trama principal, pero al mismo tiempo tengo un poco de razón, porque en los primeros 20 minutos vemos a todo el equipo del gobierno y a Luisa preparándose para ponerse en contacto con los alienígenas, y vemos todo el proceso, paso por paso. Y me pareció algo tedioso tomando en cuenta de que lo que quería era ver a los alienígenas y lo que pasaría después. Eran mis ansias, vaya. Y ya que entramos en lo malo, hay una, una escena en específico que quiere aportar mucho suspenso y gran problemática a la trama, y logra hacerlo, como por 5 minutos. Pero después de eso no hay ninguna repercusión, como si no hubiera pasado, y eso borró todo el impacto que pudo haber tenido. Y creo que si se hubiera manejado de mejor manera, hubiera estado genial. Como lo dije, el guión es muy inteligente, y en eso también tuve un enorme, enorme problema. El cual no puedo profundizar, pero fue algo muy agridulce para mí. No sé cómo abordarlo de manera apropiada. En la cinta pasan una serie de cosas, y tú tienes una idea muy firme sobre esas cosas que están pasando. Y después le dan un giro muy, muy bueno, debo decir. Y aunque me dejó muy impresionada, a la vez lo sentí un poco tramposo. Hablando metafóricamente, es como si alguien te diera una caja de regalo envuelta y con un lindo moño. Y te dijera, no puedes abrirlo hasta dentro de dos horas. Pasan esas dos horas, abres la caja, y resulta que no hay nada. Y tú estás como, oye, me diste una caja de regalo, se supone que debería tener algo adentro. Quizás un regalo. Y la persona te contesta, no, yo te di una caja de regalo. La tuviste enfrente de ti todo este tiempo, pero yo nunca te dije que había algo adentro. Es la mejor metáfora que se me pudo ocurrir. Un aspecto que no me gustó, e incluso me dio risa, es que en un punto de la película, los gobiernos del mundo están entrando en pánico. Y hay cierto presentimiento de que se quieren poner agresivos, mientras que el gobierno estadounidense está totalmente en contra de eso. Y quieren resolverlo todo pacíficamente. ¿Ven? El chiste se cuenta solo. En conclusión, La Llegada es una muy buena película de suspenso y ciencia ficción. No es la guerra de los mundos, no es el tipo de invasión extraterrestre de la que estamos acostumbrados. Y creo que eso es genial. La recomiendo. Si en verdad te gusta el cine y no solo los ruidosos blockbusters, en verdad te la puedes pasar muy bien. Por lo que a mí, esta película me gusta. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima.